Y más de un centenar de personas han rendido homenaje esta mañana en el cementerio madrileño de la Almudena a las 13 rosas y las 13 chicas, mujeres muy jóvenes que hoy hace 80 años fueron fusiladas por el régimen franquista al poco de acabar la guerra civil. En el acto se ha pedido que se cumpla la ley de memoria histórica y que se exuben los restos de Franco del Valle de los Caídos. Y esta es la ceremonia de beatificación de 14 religiosas de la Inmaculada Concepción en la Catedral de la Almudena de Madrid. Las monjas desaparecieron en 1936 en plena guerra civil cuando un grupo de milicianos se las llevaron del piso donde se refugiaban tras haber sido expulsadas del monasterio.